Parecía que estuviera quemada La veladora que usaron Y pues que ya está Totalmente arrepentida, no sé si es una vela negra Es una vela de color negra Es una vela negra Ahí está, vean Amigos, ¿qué tal? Estamos de vuelta con un nuevo video Como ustedes están leyendo en el título Así es amigos, vamos a investigar Un panteón, vamos a estar Investigando por la noche Un panteón bastante conocido Y pues no vengo solo El día de hoy yo voy a encontrar a los chicos Ya en el punto al que tenemos que llegar Y pues me encuentro en Chiapa de Corzo Otra vez, si ustedes Son de Tuxtla Gutiérrez, si ustedes son de Chiapas Van a conocer este lugar Bastante bonito, bastante histórico Más que nada Necesitan quedarse en este video Para conocer sobre historia, sobre cultura Más que nada, sobre leyendas Amigos, no se despeguen Porque este video va a estar bastante interesante El día de hoy nos encontramos en un panteón De la ciudad de Chiapa de Corzo Venimos a documentar este lugar A enseñarle a ustedes Que conozcan un poquito sobre historia Sobre cultura Entonces, el día de hoy Traemos un video bastante Bastante informativo Bastante Bastante chido Les voy a decir por qué El día de hoy vamos a investigar Un panteón que está lleno De muchas historias Demasiadas historias Porque estamos en Chiapa de Corzo Amigos, entonces como les explicaba Chiapa de Corzo está lleno de cultura Lleno de tradición Y sobre todo De leyendas El día de hoy Estamos en este panteón En el cual Hay personajes emblemáticos La noche de hoy Vamos a investigar Con el afán De informar De darles a conocer Vamos a hacer este uso De este lugar Lo mejor que se pueda Y sin faltar respeto jamás Entonces pues Vamos a investigar amigos Y no vengo solo Ahorita les voy a presentar Con quienes vengo Amigo Carlos Amigo Javier El buen Juan Y el John Aquí andamos ya listos ¿Cómo se sienten? ¿Tan tranquilos? ¿Tan nerviosos? Un poco nervioso No creo en estas cosas Pero pues Como todo Hay que respetar Y ser respetuosos En cada creencia Pero pues vamos a ver Que nos encontramos Más que nada Para platicarles Sobre que se hace De hecho está chido el video ¿Por qué? Porque ya se acerca A noviembre Estamos fácil fácil A dos meses A dos meses Va a estar muy chido Va a estar muy cabrón ¿Qué tal mi Juan? ¿Cómo te sientes? Tranquilo ¿Estás nervioso? Ah esto sí Tengo miedo La decepción ¿Por qué te voy a decir que no? Muchos dicen No güey Nos recorramos Y a ver dónde llegamos ¿Qué onda mi Carlos? ¿Cómo estás? ¿Tranquilo? Ya soy bendita Aquí andamos al 100 Bastante tranquilo Pero como sabemos Pues es un camposanto Un lugar cargado De mucha energía Y pues venimos Con el debido respeto Pero como se sabe Pues una que otra manifestación Tampoco no estaría de más El macho La verdad sí Yo igual tengo miedo Porque si es una situación así ¿Se siente? ¿Se siente? En la entrada se ve oscuro Así y las paneras Todo eso Se ve tenebroso Se siente tenebroso Sí la verdad sí Todo tranquilo Todo chido Con mucho ganas Pero no salga bien esta Malavir ¿Cómo te sientes? ¿Ah? ¿Yo? ¿Qué onda Malavir? ¿Cómo se siente? Fíjate que yo ya Fui a explorar un panteón Güey Entonces pues Para mí es una segunda experiencia Pero Si yo en ese entonces Ese día que fui No sentía así Escalofríos Ni miedo Porque pues andábamos Haciendo relajo Pero pues ahorita Vamos a ver A ver que nos encontramos Y pues esperemos Nos vaya Chido Y pues Vámonos Pues amigos Ya empezamos el recorrido Estamos ingresando A lo que es el panteón Vamos este Acompañados de un guía Y pues todo tranquilo Vamos bien Vamos bien Una persona muy conocida Este Era simbólica Acá en nuestro estado Municipio de Chapecors Cuando falleció Antes Meses antes de fallecer Él fabricó su propio ataúd Él lo hizo a su gusto Él lo formó A su manera Créanme Le gustó Exactamente Si no le iba a gustar Lo volvió a hacer de nuevo Hizo dos Y exactamente Lo que me están comentando Que hizo dos Lo volvió a hacer de nuevo Hizo dos Y Hizo dos Comentó Que él ya deseaba morir Que ya deseaba morir Porque lo veía bonito Su ataúd Que le había fabricado Él ya deseaba morir Ya no necesitaba nada No quería estar acá Porque quería disfrutar De lo que él había hecho Pues amigos Ya ustedes escucharon El relato Que nos acaba de dar Juan Es una persona Que fabricó Su propio ataúd Fabricar tu propio ataúd No sé Suena bastante No sé Muy 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 duro De verdad Bastante Interesante ¿Verdad? Pues vean amigos Gracias a la luz Que traemos Es que podemos Pues ver nuestro camino Les voy a dar Una toma así Bien rápida Si no tuviéramos Nuestras lámparas Chéquense nada más Cómo se vería Apagamos en Tres Dos Uno Vean amigos Está totalmente a oscura Tengo a Juan Está Carlos Está Javi Está Malavillo Ahí con esa lamparita Que está Y Escuchen Amigos Acaba de escuchar Ahorita Como que ruidos Este Es normal Yo la verdad Pienso que esto Va a ser normal Estamos en un Camposanto Estamos en un lugar De descanso Para personas Que ya partieron A descansar A otro A otro plano Digamos así Lo llamemos De esta forma Entonces pues Aquí vamos a escuchar Mucho ruido Muchas cosas Entonces Gracias a nuestro micro Vamos a tratar de Espero y se capte Sonidos Que al oído de nosotros Es inalcanzable Son imperceptibles Entonces pues El micro nos va a hacer Ahí paro Y pues vamos a seguir Caminando amigos Para que pues Investiguemos más En este lugar ¿Qué fue? ¿Escuchaste algo? ¿Escuchaste algo? Escuchamos con Javier Parece que lloran Como bebé, ¿no? Sí, güey Pero sí, bajito, bajito Puedo preguntar Si lo habías visto No, no, no Yo fui a hacer una toma No, no, no escuché Vamos, pues sigamos En el camino, ¿no? Uy, este árbol está Enorme Seguimos investigando Chavos Vean amigos Estamos completamente solos Si volteo Pues no No hay nadie Todos los chicos Van acá delante de mí Yo soy el que va Hasta atrás Y pues acá está Vean Ahí están todas las tumbas Están todas las tumbas Amigos Este Por el lugar Como está bastante tranquilo Alcanzamos a escuchar Diferentes ruidos Diferentes sonidos No sabemos qué lo provoca Podría ser el viento Podría ser incluso los gatos Porque acabamos de ver un gato Que se nos atravesó Y quizás Él provoque ruidos Pero pues estamos Completamente solos Solo estamos aquí Y pues estamos bien tranquilos Vamos caminando Despacito y todo Pero si se alcanzan A escuchar Como que ruidos Extraños Amigos Quiero que vean Qué tan cerca Están ya las casas De las tumbas Vean 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 Aquí ya hay casas Están súper Súper cerca Las casas Vean Ahí están las casas Y el panteón Aquí Súper cerca Es la única Que tiene bastante Arreglos Las otras Están vacías Bien triste Amigos En esta parte Del recorrido Hemos llegado A un lugar A un punto Bastante interesante Estamos en la tumba De un personaje Bastante conocido Muy conocido Aquí de Chefe de Corzo No vamos a mencionar Nombres Ni nada Solo les voy a mencionar Que se trata De un coronel Que trae Una trayectoria Que tiene Toda una historia Bastante grande Y que lo conocen Muchas personas De este lugar Aquí de Chefe de Corzo A la espalda De esta tumba Nos encontramos Con un arcángel De un tamaño Bastante Bastante grande ¿Verdad? Y llegas Lo ves Y de verdad Se impone Bueno Al menos En mi opinión Al ver este arcángel Que lo tengo Justamente aquí enfrente Me impone Como que No sé Una energía Bastante grande Bastante Bastante especial Se los voy a mostrar Para que ustedes vean Aquí está Vean amigos Este es el arcángel Que les decía Y si tiene un tamaño Pues De una persona Promedio De una persona Chaparrita Y al verla Así Pues si Si te impone Y pues Está aquí Vean Es una tumba Ya antigua Y del otro lado Hay como un pequeño Angelito También Pues como les dije Estamos totalmente solos Estamos rodeados De tumbas Así que Vamos a seguir Caminando Amigos Amigos Quiero que ustedes Observen ahí En las esquinas De lo que es Esta estructura Amigos No sé si se alcanza A escuchar Pero Los perros Están aullando Demasiado Justo Justo cuando Llegamos a este lugar Amigos Ahí como pueden observar En la estructura En las esquinas Se ven esas Máscaras Que son como Una especie De No sé Pareciera Una especie De Demonio Como Una gárgola Exactamente O No sé No sabía Que Figura darle Pero esta es una estructura Como un castillo Vean Ahí está Incluso tiene Un arbolito Hasta arriba Vean amigos Como es la naturaleza Que se Apodera De estructuras También Y pues ahí está La tumba Bueno es una tumba Es una Una pequeña Estructura Capilla No lo sé Pero ahí está Y vean Incluso tiene Su herrería Su herrería Ahí que lo está cubriendo Y pues una Ya se encuentra Creo que Está tirada O algo así Pero estamos aquí Vamos a investigar Un poquito Amigos Les quiero mostrar Un poco más cerca Este lugar Como les dije La estructura Es este La herrería Está aquí Esto es lo que protege Digamos Que esta capilla Y aquí está La otra Que está abierta Vamos a investigar Un poquito Vean Está parecido Que estuviera Quemada Y vean Está bastante Grande Concentrar Uy amigos Vean aquí Aquí hay Una especie De veladora Que usaron Y pues que ya está Totalmente Retida No sé Es una vela De color Negra Vean Vean Ahí Mezquina Vean Amigos Vean esto Que está aquí Es una especie Muñeco Oigan Este es un muñeco Hay basura Y Aquí vean 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 Ahí hay una vela Negra Ahí está Vean Es una veladora Color negra Vean Está ahí Justo en ese hoyo Se ve como que Escavan Hay cosas Hay flores Hay rosas Que diga Pero vean Esto es lo que me impresiona Esto es un muñeco Esto es un muñeco Amigos Vean Está ahí Totalmente quemado Y hay muchas cruces No sé por qué Hay tantas cruces Acá Ahí vean Hay otra Veladora negra Y ahí hay una Hay una especie De De mensaje Vean Vean Ahí está Y vean Qué alto es Esto está Altísimo Hay muchas pintas Hay pintas En este lugar Pero amigos Lo que más me impresiona Es que la tierra Está removida Y este de aquí Este es un muñeco Vean Es un muñeco Es un muñeco Díganlo ustedes Si no es un muñeco Amigos Les quiero dar Como que Un comentario Una pequeña Reseña En el 2017 Sufrimos un terremoto De casi 9 9 grados Aquí en Chiapas Y también en la Ciudad de México Normalmente Estructuras Súper Súper Nuevas Súper nuevas Con eso les digo todo Estructuras que están Se suponían que están Súper bien Hechas Se derrumbaron Edificios Casas De todo De todo Pero Cabe resaltar Que este lugar Que tengo aquí A mis espaldas Que es bastante antiguo No sufrió Absolutamente De ningún derrumbe Quizás tiene Fisuras muy pequeñas Pero hasta ahí No tiene más Entonces Que tantas energías Habrán aquí Que hacen Que no pase nada ¿Verdad? Que esto se mantenga en pie Y pues la verdad Está bastante interesante Allá adentro Como les mostré Hay cosas Hay rosas Ya marchitas Hay una especie De hierbas Hay huecos Que están escarbados La tierra Está suelta Huele bastante ¿No se en verdad? Huele muchísimo El olor es bastante Perceptible Y como ustedes vieron Hay una especie De muñeco Yo le veo una forma De muñeco No sé si soy En lo correcto Y hay cuatro puntos En esta estructura En esta capilla ¿No? Y en los cuatro puntos Hay especies de Cera Hay especies de De cera Que ya derretida Y negras También hay una veladora negra Pues no sabemos No sabemos Que show con eso ¿Verdad? Pero pues Solo les estoy informando No les estoy asegurando nada Pero pues Este es el punto clave Amigos Este de aquí atrás Es el punto clave Pues amigos Hemos llegado ya Al final del recorrido De esta investigación No es paranormal Es una investigación Recreativa Para conocer La historia Y la cultura De ciertos lugares La sensación Del ambiente De la viura Pues fue Muy calmado De repente De repente En lugares Se hacía como que frío De repente Escuchábamos Como que ruidos Y pues lo más Ahora sí Que lo más Fuera de lo normal Que encontramos Fueron estas cosillas Las veladoras La acera De las veladoras Ya derretidas Esa veladora negra Y ese pequeño muñeco Que yo les mostré Si recuerdan Vimos una especie De muñeco Espero les haya gustado Mucho este video Si quieren que hagamos Más investigaciones Si quieren que vayamos A investigar Otros lugares De aquí De Chiapas Déjenos en los comentarios Y si ustedes Conocen de algún lugar En el cual se puede investigar Que tenga alguna historia Pues no duden En comentarme ahí Y pues nosotros Vamos a ir A investigar Ha sido todo por hoy Amigos Espero les haya gustado Mucho este video Y no olviden Suscribirse Darle like Comente Vamos a estar viendo En la próxima aventura En un nuevo video Así que Hasta la próxima Hasta la próxima